Se agudizan los problemas generados por los cortes de energía eléctrica. En Quito, el sector productivo tiene pérdidas millonarias, según el alcalde de la capital, Pavel Muñoz. Nos han venido señalando de entre 2 y 18 millones de dólares por hora cuando no tenemos luz eléctrica. Así que esto es una barbaridad, ¿no? El impacto lo vamos a ver seguramente en los próximos meses. Ante esta situación, el burgo maestre hizo un llamado a las autoridades del gobierno nacional a adoptar las medidas necesarias para que en diciembre, que es un mes de reactivación económica, no existan cortes de luz. Hago votos porque el gobierno nacional se prepare bien en términos de incluso el contingente de 10 que necesiten para autogeneración porque en diciembre es un mes en el que no deberíamos tener apagados. Diciembre es un mes súper sensible para el comercio de todo el país y por lo tanto sería fundamental que tengamos todos los días de diciembre abastecimientos. Para emprendedores y dueños de pequeños negocios aseguran sería catastrófico que se mantengan los cortes en el último mes del año, temporada en la que el comercio aprovecha para reactivarse. Sería una gran pérdida para los negocios pequeños, sobre todo que no tienen como generadores o cosas así a acceder. Este mes es re importante porque toda la gente está pensando en recuperar. Los fines de año, desde noviembre, diciembre, prácticamente se reactiva el negocio en todas las partes, no solamente aquí en nuestro país, sino también en todo el mundo obviamente. Y esto conlleva quizá a disminuir la producción, a no haber venta, no solamente en desastre, sino más bien, discúlpeme, nos vamos, estamos yéndonos hacia la quiebra. El burgomaestre señaló que desde la municipalidad se adoptan las acciones necesarias para que los cortes, al menos no afecten en el suministro de agua potable, servicio que sí es de competencia del Cabildo.